La promesa tan firme en pro de las niñez de nuestro estado. Les deseamos mucho éxito en sus actividades y un magnato doméstico como hasta ahora, cumpliéndole al pueblo de Guerrero. Gracias. Muy bien. Muy bien. Te felicito. ¡Ey! ¡Éjale! ¡Sácalo! Muy bien. ¿De qué año vas? Segundo año. Sí. Y... ¿Dónde vives? Eh... ¿Qué colonia? Magistería de los Pinos. ¡Ah! Muy bien. ¡Qué bueno! ¿Y tienes más hermanitos, hermanitas? No. ¿Eres niña única en tu familia? ¡Uy! Te han de querer muchísimo tus papás. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Y cómo te sentiste de leer lo que dijiste? ¡Bien! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto verte. Están bien bonitos tus lentes. ¡Bien! ¿Antes cómo estaba? Estudio. ¿Tú estabas aquí? ¿Y cómo estaba antes? ¡Berito un poco! ¿De qué era? De madera. ¡Ah! Mira que todo quedó bien. ¿Ya tienes tu salón? ¿Tienes tu botaque y todo? ¡Sí! ¿Cuánto tiempo tiene funcionando ya la escuela? Desde primero. ¿Pero ahorita nueva? ¿Tiene pocos días funcionando? ¿O todavía no funcionó nueva? ¿Tiene dos meses? Tiene dos meses. ¡Qué bueno! Pues felicidades. Vengo a saludarles. Aquí con todos los... A todas las mamás también las saludo. A todos los papás. Vengo a decirles que me da mucho gusto que se hayan terminado esta escuela. ¿Cuántos salones son, Jorge? Son cinco salones. ¡Bien! 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 Saludé a los niños y a las mamás y a los papás, pero no saludé a los maestros. A todos los maestros y maestras, mi saludo. Y mi felicitación por las nuevas instalaciones. Me da mucho gusto saludarles. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? ¡Buenos días! Me da mucho gusto saludarles. ¿Qué les parece? ¿El salón está bonito? ¡Sí! ¿Se puede ver el condicionado? ¡Sí! 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 Vengo a saludarles, ¿eh? ¿Se sienten mejor? ¿Qué les venían ya antes cuando estaba en la escuela? De madera. De madera. ¿Les gusta cómo quedó? ¡Sí! La acción acertada. El ir a una feria tan importante como la feria del turismo en Madrid, España. Durante tres días tuvimos actividades relacionadas con el tema del turismo. El día de ayer miércoles fue la jornada más, diríamos, más intensa. Además de que estuvimos en la inauguración del evento general, estuvimos en la inauguración de lo que es el gran stand de México, del país. Posteriormente, el secretario del turismo, señor Miguel Torruco, inauguró el stand de Guerrero. Es un stand muy bonito, muy atractivo, muy llamativo. Guerrero es el único estado del país, de México, que tiene stand. Todos los más van agrupados en el stand de México y solamente tienen un escritorio o dos máximo dentro del stand general de México, que es muy grande. La feria de Madrid, España, a nosotros no se nos facilita la comunicación por el idioma y también se nos facilita la comunicación, pues porque España al final de cuentas tiene también una aportación importante de turismo para México. El turismo en el mundo se ha convertido en una actividad muy importante. Genera economía, consecuentemente empleo y genera, diríamos, buenos mensajes de los países que tienen turismo. Lo diría en pocas palabras, creo que el turismo es la cara bonita en este caso de Guerrero. Y lo que hicimos fue ir a promover a Guerrero. Y creo que es una acción acertada. No podemos quedarnos solamente en Guerrero y en Acapulco promoviendo y mandando mensajes de que está bonito. Hay que salir para promoverlo. Y creo que lo que se está haciendo en España, porque no ha terminado, yo solamente estuve ayer en la inauguración y en varios eventos de la inauguración, esto terminará hasta mañana, mañana viernes. Pero les quiero decir que hay anuncios buenos e importantes. Uno de los anuncios es que hay un evento de jóvenes que se llama MULA, MULA, así se abrevia, MULA Fest, que es un festival de jóvenes que lo mismo son actividades en el mar como el surfing, como lo que son las patinetas y una serie de acciones más que se combinan entre el urbano y el mar. Es un evento de 25 mil jóvenes que se va a realizar en julio. Ayer se firmó el acuerdo dentro de la Feria del Turismo en España. Hace unos momentos recibí la comunicación del Secretario de Turismo, donde se anunció la presencia de una cadena importantísima que va a venir a instalar un hotel, compró un hotel y lo va a remodelar y lo va a colocar como un hotel de cinco estrellas, que está dentro de la costera en Acapulco. Entonces, hay una serie de acciones que también se están realizando. También acordamos con la Casa México, que es como la Casa de Cultura de México, tratar de promover una jornada de exposiciones de Guerrero. Vamos a llevar artesanía y vamos a llevar también la representación artística de Guerrero en varios aspectos. Les quiero comentar que todo esto se da en el umbral del Tianguis Turístico de México, que será en Acapulco, en abril, y se hermana o se liga esta actividad mundial con la nacional y con la que se va a realizar en Acapulco. Hay que recordar que el Tianguis no es de Acapulco, el Tianguis se realiza en Acapulco y se prevé la asistencia de una gran cantidad de países representados del mundo, así como también la presencia de las 32 entidades federativas, en este caso, del país. Entonces, se prevé que el Tianguis Turístico de Acapulco va a ser un evento muy concurrido y que en nuestras manos está que lo hagamos exitoso. ¿Qué es la reunión de la seguridad? ¿Cuál sería la expectativa que se espera de esta reunión? Una de las razones es porque yo estaba proyectado regresar hasta el día de mañana. Hoy todavía hubo una comida con gobernadores y con la ministra de Turismo de España que invitó a los gobernadores, estábamos allá, a una reunión que se tuvo a mediodía. Yo decidí adelantar mi regreso especialmente para asistir a la reunión que se realizará entre las 4 y las 5 de la tarde en la Ciudad de México, referente a la reunión con el Consejo Nacional de Seguridad. Y voy a estar allá, entiendo que los temas que se van a tratar es el de la Guardia Nacional y una serie de temas más como el asunto del combustible, el robo de combustible, lo que ha sucedido y algunos otros temas que seguramente abordará el secretario Durazo y el propio presidente de la República. Estaré un par de horas en mi oficina y me regresaré a la Ciudad de México. El día de mañana también tendré algunas otras reuniones con algunos secretarios que se están acabando de afinar para que mañana pudiéramos tener algunas reuniones especialmente con el secretario de Zagar para proceder, se llama ahora. Entonces, y regresaré mañana mismo nuevamente a Guerrero, tendremos que ir al fin de semana. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente para las actividades. Parece no haber cohesión con el gobierno federal. El secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno, ha revelado que el delegado no lo encuentran por ningún lado y no acepta llamadas o mensajes. Y en ese sentido, pues preguntarle a usted, ¿cómo van a compaginar, pues, o a coordinar esfuerzos para este año? Pues hay que hacer cada quien su parte, ¿no? Nosotros pondremos la nuestra y que ellos pongan la suya. No se trata de generar un conflicto de ninguna manera. Se trata de que, al final de cuentas, la ciudadanía, los beneficiarios, pues puedan realmente ser beneficiarios, ¿verdad? Y no que los beneficiarios vayan a observar un pleito de nunca acabar. Y nosotros, como lo he dicho, nosotros no somos problema. Nosotros seremos solución. ¿Cuánto se ha anunciado que los padrones están elaborándose en algunas oficinas de Morena? Leí la nota. Leí la nota. Me parece que si fuera así, sería algo definitivamente aprobable. Pero yo espero que en los hechos no se esté dando eso. Gobernador, dos preguntas. En su entrevista, no sé cómo tiene cómo lo van a solucionar y cómo va avanzando. ¿Ha ocurrido a la sección mundial y no les ha ocurrido a ser un paro? con el fiscal y entiendo que con el secretario de administración. Vamos a ayudarnos en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a darles lo que podamos darles, por supuesto, porque es parte de lo que yo he expresado. Obviamente lo que no podamos darles, también se lo voy a decir personalmente, en el campo que tenga ayuda porque me da toda la posibilidad de platicar con ellos. Ahora, lo que es también muy importante decirles es que el gobernador expresa su preocupación de que este es un asunto, no se politice, pero si algún diputado, sea de donde sea, quiere arreglar este asunto, se lo dejamos en sus manos, nada más que lo arregle bien. No los vayan nada más engañando. Gracias. A la triqui-ti-triqui. ¡Rá! A la triqui-ti-triqui. ¡Rá! ¡Cartigo! ¡A la voz! ¡A la bimbo! ¡Vá! ¡Gobernador! ¡Gobernador! ¡Rá, rá, rá! Ahorita tenemos algunos, pero ya de esto hoy no solamente van a ser testigos de la revelación de la placa, gobernador. Bueno, como son, lo entiendo que como dos eventos, uno aquí y otro acá. Yo les quiero decir que me da mucho gusto estar aquí. Yo soy alumno de esta escuela, yo estudié algunos años en esta escuela. Orgullosamente estuve en la Escuela Primer Congreso de Anáhuac. Fueron mis maestros, la maestra María Alarcón, una gran maestra, y el maestro Hipólito, su apellido era Hipólito, que es papá de mi compañera Fabiola. Dos maestros, la escuela estaba en el centro de Chilpancingo, lo que es ahora el colegio de bachilleres. Y quiero decirles que tengo el mejor recuerdo y estoy absolutamente convencido de que estuve en una escuela de la cual me siento muy orgulloso de haber estado en esa escuela. Una escuela que ha sido una gran tradición en Chilpancingo. Así que ustedes deben sentirse muy bien. Primer asunto. Segundo asunto. Cuando la escuela se vino del centro para acá, fue todo un problema. Y afortunadamente se logró. Siendo presidente municipal Florencio Salazar Adami, él hizo las gestiones y consiguió el dinero para comprar el terreno, el terreno en el que está esta escuela. Y después se consiguió el dinero también, en donde él tuvo mucho que ver, siendo gobernador José Francisco Ruiz Macié, para que se construyera la escuela en la que ustedes están en este momento estudiando. Por eso vengo con mucho gusto, con mucho ánimo, a decirles que un compañero de ustedes es gobernador y que me siento mucho, muy contento de venir a entregarles algo que ojalá sirva. Cuando fui presidente municipal también hicimos algunas cosas, ¿verdad? Del área administrativa, y luego me invitaron, me acuerdo que a comer acá, tienen un comedor, ¿lo tienen todavía? ¿Y ya está mejor? No estamos mejorando. Yo lo voy a mejorar, yo se los voy a arreglar. ¿De acuerdo? Va a ser un gran campeón, vamos a ver. Entonces quiero saludarles, y quiero pedirles que le digan a su papá, a su mamá, que aquí estuvo el gobernador Héctor Astudillo, me acompaña el diputado Jorge Salgado, me acompaña Mario Moreno también, secretario de Desarrollo Social, y me acompañan, por supuesto, Tuyo Pérez Calvo y Jorge Alcocer, que es el responsable de las escuelas, el secretario de Educación, el maestro Arturo Salgado, y venimos en un evento rápido, pero con mucho afecto, a saludarles a todas y todos ustedes. Saludo a todas las maestras, a todos los maestros, con respeto, con afecto de alguien que se siente identificado con esta importante institución. Muchas gracias, y que viva la escuela Primer Congreso de Anáhuac. Viva. Gracias. ¡Viva. Una, dos, tres, ya está. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!